Hola mi amor Mis hijos bellos Vamos a abrazarnos todos Está ayudándonos Está ayudándonos a bajar las malitas ¿A los cuantos años? A los cuarenta A los cuarenta A los cuarenta y cinco A los cuarenta y cinco No, a los cuarenta está bien A los cuarenta está bien Sí Hola Hola mi amor Mis hijos bellos Vamos a abrazarnos todos Está ayudándonos Está ayudándonos a bajar las malitas ¿Qué pasó? Ya vieron por qué los niños adoran mucho la lindura mayor Miran cómo ella se comporta cuando dos niñas se la acercan Y le dicen que le gustó su última canción Y ella se le habla tan lindo Hasta le hice para tomarse una foto a sus fans Que son una lindura de corazón Familia, vean esto por favor Este nuevo logro para la lindura A ver que su cara, su foto Su foto de la lindura Está en las publicidades más vistas en Nueva York Así que ella estaba muy emocionada Y quiso compartir con toda su lindura Este lindo momento Y mira la cantidad de gente que estaba pasando por ahí Imagínate cuántas personas habrán visto ese cartel Porque estaba muy grande Buen sombrerito ¿Está bien? Bueno Yo me voy a tomar mi foto Yo quiero tomar mi foto Si te gustaría ser invitado a nuestro concierto en Mazatlán A ti y a un acompañante con todo pagado Dale like a este video Y te contaré cómo te puedo invitar Haz el trend oficial de Devoto El cual está fijado aquí Yo estaría haciendo dúos con las personas que lo hagan Y el dúo que más comentarios tenga, ganará El concurso comienza hoy Y termina el primero de noviembre Voy a responder dudas en los comentarios Suerte linduras, los amo Bye Por la boca muere el pez Y tú la abriste mucho y te nabaste Ay, qué cosas de la vida La herida que dejaste yo la cubro con unos tequilas Alguien como tú fácil se olvida Alguien como tú fácil se olvida Voy a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer No, gracias No vuelvo a caer Vale Ese me gusta más Sí, está chingona Familia, les subí fotos nuevas Así que vayan a comentar A darle amor Estoy viendo ¿Qué onda familia? Bonito inicio de semana ¿Cómo va su lunes? Cuéntenme ¿Cómo andan? Espero que muy bien Mío, así va mi lunes Aquí andamos pintando Con el príncipe de la casa ¿Estás pintando Juanito? ¿Sí? Pintando mi niño Aquí andamos En la labor En el verdadero trabajo Estaba tan emocionada Que Juan les puso cantando Cómo fue que se creó La canción de Voto Y obviamente la lindura Grabó cada parte de Voto Ya que está pegando demasiado Y es así Porque a mucha gente Le gustó La reproducen Y sigue aumentando La vista Como no se imaginan Ella dijo de repente Como la canción No es reggaetón No vaya a pegar tanto Pero ni siquiera es reggaetón Es una canción Para las chicas despechadas Así como que Que le ha roto el corazón Y la canción Está pegando Muy bonito La verdad que Juan Está muy orgulloso De todo lo que está logrando King Y encima se alquilaron Un hotel Porque cuando se fueron A Nueva York Un hotel Donde al frente Estaba su cartel De la lindura mayor Y lo veían A cada rato Este lindo momento Que estaba pasando Ay, 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 ay Y... Qué nivel Ay, dígale, loco, Elvi Vean al viejo En el Times Square Sé que la lindura Cada vez va a estar Más conocida Porque miren Ahí todo el día Hay gente Así sea de día De tarde o de noche Mira la cantidad De gente Que hay en ese momento Nos pusimos La misma ropa de ayer Estamos un poco apestosos Pero somos creadores De contenido A los cuales Les gusta La continuidad Entonces Por eso es que Nos pusimos La misma ropa Mamá es mía Dame mamá Mamá es mía Mía mamá ¿Cómo te llamas? Mía Es mía No Es mía Ay, hermoso Ay, mi amor Yo tengo una duda ¿A los cuántos años Vas a tener novio tú? Nunca, nunca ¿A los cuántos años? Nunca, nunca ¿A los? ¿A los? A los O los cuarenta Cuánto ¿Cuántos? A los cuarento O los cuarento ¿A los cuántos años? A los cuarenta a los 40 a los 45 y a los 40 está bien y aunque no crean hubo muchas críticas porque lamentablemente cuando era walking o sea cuando uno arma una canción obviamente la canción no va a sonar igual que el vídeo no porque siempre hacen unas modificaciones como el swing y el sonido pero si podemos ver una mejora en cómo cambiaba la voz de la lindura en cómo se ha modificado tanto así que yo creo que hacía mejorado lo que estaba la lindura a estudiar mucho para saber muchas de las letras y aparte para saber cantarla todo lo mejor de todo que ella repetía cada palabra hasta que quede perfecto así haya repetido más de diez veces la misma palabra la misma canción la misma parte y ya lo hacía hasta que quede perfecto y tenga un sonido especial y me encanta porque es mucho tiempo dedicarle a una canción no cae esa me gusta más ya vieron que le están atacando mucho a él y blancarte por usar la misma ropa del mismo diseño de la lindura mayor justo el mismo color fucsia y la mismo día que le pusieron su foto